Buenos días, Manoni. Buenos días, Francisco. ¿Qué te cuentas? Mira, de momento felicidad a todas las Juanitas y Juanitos, hoy de San Juan. ¿Y Juanetes? Sí, Juanetes. Vale. ¿Y qué más? Vamos a hacer una coca de verduras hoy para terminar con la coca ya. De hojaldre. Es sano, ¿eh? Eso es sano, ¿eh? Sí, sí. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Bueno, pues echaremos un poquito de tomillo, romero, sal, pimienta, aceite, un poco de moniato, cebollas, calabacín, un huevo para pintar un poco el hojaldre, los bordes, berenjena, tomate, el hojaldre y queso. Y ya está todo. Ya está, ¿no? Pues vamos a volver a empezar. ¿A volver? Sí. Va. Y volver, volver. Vamos a freír la cebolla primero un poco, vamos a picarla. Ahora la cebolla picada, vamos a freírla. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vadá? 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 Vadá. ¿Vadá? y un poquito de pimienta. Y cortando las reguelitas, o chifinitas. Estamos cortando el tabacín también. Todo a discos así finitos. Ahora partimos el tomate a discos también. Para cortar también el moliato así finito. Vamos a sacar de la cáscara el moliato. Ya tenemos casi la cebolla doradita. Esto va rápido. Vamos a bajar los bordes. A doblarlos un poco. Que quede fijo. Tengo que decir, Manoli, a tus seguidores, que me haces remenar la cebolla, eh. Hombre, Francisco, ni que te la comes luego, eh. Sí, sobre todo la cebolla, ¿no? Sobre todo. Lo que más te gusta. Ahora hacemos un poquito de borde aquí. Vamos a pintar los bordes. Vamos a pintar los bordes para que queden varaditos. Vamos a pintar los bordes para que queden varaditos. Vamos a pintar los bordes. Vamos a echar la cebolla debajo. Vamos a echar la cebolla debajo. Vamos a pintar los bordes. Vamos a pintar los bordes. ¿Serán muchos petardos? Sí, va. Toda la noche una de ruidos. Me voy a pintar los bordes. ¿No te han dejado dormir? Isabel y Carmen, hoy no os digo nada, ¿eh? No os digo nada, ¿vale? No te hables con nadie. ¿Eh? No te hables con nadie hoy. No. Ahora pondremos una fila de calabacín. Eso no es como una coca de San Juan, ¿eh? Una coca de verduras, vos no te la puedes comer cuando quieras esto. Ajá. Tomate, queso, hemos puesto mozzarella. Si os gusta el de cabra, pues el de cabra que queráis, ahora pondré una gerenjena. Y pondremos un muñeco. Echaremos un poquito más de queso. Esto siempre va bien. Y si no, mira, vamos a echárselo rallado. Vamos a echar el sal. Un poquito de tomillo. Este es el gusto de las hierbas que os gusten a vosotros, ¿eh? Un poquito de romero. Y un poquito de pimienta. Y un poquito de aceite. Ya le echaremos un poco de queso por encima también, de esta rallada, de mostrada en la misma. Tenemos el horno precalentado a 200 grados. Cuando tengamos el hojaldre doradito y las verduras, pues ya lo tenemos. Ya está listo para meterlo en el horno. Calentado 200 gramos. Una buena bandeja. Y a esperar que se doy todo. Manoli, ya está, ¿eh? Ya habéis visto que tenemos la coca de verduritas hecha. Y lo fácil que es. Y además está deliciosa, ¿eh? Da gozo, ¿eh? Y el olorcito que sale ya sano, ¿eh? Sí, sí. Bueno, Carmen, hoy no os he dicho nada. Ya os lo diré la semana que viene. Que tengo un secreto para contaros, ¿vale? Sí, están durmiendo. Todavía de la verbena. Bueno, muchas gracias. Ya, Manoli. Venga, hasta acordaros de darle al like. Gracias por ver el vídeo y os esperamos la semana que viene. ¡Qué rollo! Con el like, ¿eh? Nada menos que es broma. Bueno, ya sabes, Francisco, que te esperan los platos, ¿eh? Ah, sí, sí. Aquí están para que los fregues. No te vayas a ir sin fregar los platos, ¿eh? Vale. Ya, Manoli. Hasta la semana que viene. Gracias. Gracias. Todo es broma, ¿eh? Vale. Gracias. Gracias.